En Brasil investigan fraude de pastor evangélico millonario, falso profeta, es una operación policial en Brasil dirigida a pastores evangélicos que supuestamente utilizaron sus creencias religiosas para engañar a unas 50.000 personas. Según informes de los medios internacionales, los pastores eran miembros de una organización criminal de unas 200 personas. Han transferido unos 30 millones de dólares en los últimos cinco años. Para ello, utilizaron 40 empresas falsas. También gestionan alrededor de 800 cuentas bancarias. Reclutan víctimas a través de las redes sociales. Los convencen de invertir sus ahorros en empresas financieras y falsos proyectos humanitarios. Se les prometió enormes retornos de la inversión, pero nunca se cumplieron. Preste mucha atención a esta noticia. La policía de Brasil investiga una banda criminal denominada los falsos profetas, que se conformada por decenas de pastores evangélicos que presuntamente habrían estafado a unas 50.000 víctimas, aprovechándose de sus creencias religiosas, aprovechándose de su fe. Lavado de dinero y falsificación documental son los delitos cometidos por los miembros de esta organización. Esta banda, compuesta por unas 200 personas, habrían robado 30 millones de dólares en los últimos cinco años a través de 40 empresas ficticias y más de 800 cuentas sospechosas, utilizando plataformas digitales para convencer a sus víctimas de invertir sus ahorros en operaciones financieras y proyectos humanitarios falsos bajo la promesa de retornos inmediatos. En diciembre de 2022, un influenciador de este grupo fue detenido luego de haber utilizado un documento falso en una sucursal bancaria con el que afirmaba estar en posesión de un crédito de 3.500 millones de dólares. Saludamos en Brasil a Patricio de la Barra Nacif, corresponsal internacional. Patricio, bienvenida a NTN24. Muy buenos días, Carla. Carlos, sí, efectivamente, la policía está ya prácticamente destagrando en todo el país y no solamente acá en Brasil, como también en el exterior, esta operación falso profeta que ayer detuvo a dos personas. Uno de ellos sería el líder de esta organización criminal, sería Osorio José López Jr., quien ya en el 2018 había cometido algunos actos ilícitos aprovechándose justamente, como ustedes bien lo decían, de la fe de algunas personas, principalmente evangélicos. Ellos indicaban en la época que habían recibido una donación de aproximadamente mil millones de reales y que tenían que conseguir dinero para poder hacer el acto administrativo y poder recibir. Y ofrecían grandes sumas, grandes sumas de dinero para las personas que colaborasen con el rescate de este dinero que había sido donado, y en esa oportunidad fueron detenidos, fueron procesados, pero estaban en libertad. Y ahora en estos momentos se descubre que han prácticamente, es decir, han colocado en práctica otro proceso que se llama, o por lo menos era conocido con el nombre de Gedala Nesara, que es justamente el de que convencía a muchas personas, aproximadamente unas 50.000 personas cayeron en este cuento, también más o menos similar al anterior, en el cual ellos pedían ayuda para, justamente, ayuda humanitaria, ayuda para la existencia social, y una serie de otras cosas más. La suma se llegó a incautar 32 millones de dólares, son 156 millones de reales, y esta sería la punta del aire, según decía ayer el delegado de la Policía Civil del Distrito Federal de Brasilia, que está siguiendo esta investigación. La suma, si era astronómica, la suma que estaban ofreciendo a algunas de las personas, entonces cuesta un poco creer que haya gente que todavía se deje llevar por este grupo de personas que estaba utilizando la religión o la fe religiosa, principalmente de los evangélicos, para recaudar estas grandes sumas de dinero. Esto está recién comenzando, y seguramente en los próximos días tendremos más detalles. Y Osorio se encuentra detenido, se encuentra detenido, está haciendo, en estos momentos, restando declaraciones, ya tiene detenido junto a él, hay otras dos personas, y 16 que están con orden de búsqueda y aprehensión. Patricio, hay algo que no me queda claro, ¿qué tienen que ver los pastores con la investigación? ¿Por qué son detenidos? Si las cuentas estaban a nombre de ellos, o eran ellos los que lideraban esa supuesta empresa de inversión. Ese punto no me queda claro, Patricio. Bueno, no nos queda claro muchas de las cosas, porque el pastor, él se presentaba, este señor Osorio José López se presentaba como un pastor, como escritor, como etólogo, y junto a él había una serie de otras personas que hacían, eran obispos de iglesias evangélicas de pequeño porte, aproximadamente son 200 las personas que estarían involucradas en este proceso. Ahí se descubrieron 800 cuentas que estaban a nombre de estas personas, 800 cuentas en diversos bancos del país, y como te decía, no solamente acá en Brasil, como también en el exterior, se ha cedido orden a la Interpol, se solicitó también la colaboración de la Interpol para poder detectar cuál es el alcance que tienen este grupo, este bando, que se presentaba, como bien decía usted, como en el proceso del falso profeta, en el exterior, hay varios países que no han sido dados a conocer todavía, y ellos justamente recaudaban dinero de esta forma, es decir, ofreciéndoles fuertes sumas de dinero que irían a ganar estas personas, como una inversión, también existe también el proceso de la pirámide, que se llama, que las personas colocaban dinero para poder después recibir en sus cuentas una fuerte suma de dinero, cosa que no se ha constatado. Hay aproximadamente 50.000 personas que están en estos momentos muy preocupadas porque hicieron fuertes inversiones o aplicaciones en este tipo de negocios ilícitos, y ya poco a poco se están yendo a presentar a la policía que los está llamando, convocando para que puedan colocar todo esto en una investigación mayor que pueda detener a estas personas que vienen trabajando, como les decía, desde el 2018, ¿no? Patricio, el esquema un poco parecido a lo que sucedió en Colombia con el famoso proceso de DMG, que recuerde que también muchas personas resultaron estafadas. Me llama la atención, Patricio, el nombre de la operación es Operación Falso Profeta, pero según la información que han reportado las autoridades, estas personas de verdad sí hacían parte de una comunidad religiosa, ¿eran pastores o simplemente fungían como tal o se hacían pasar para lograr la confianza de la gente? Exactamente, tal como les indicaba, el pastor Osorio se presentaba como un pastor, como un teólogo, y los demás también se presentaban como pastores de algunas iglesias, incluso de iglesias fantasmas, y aproximadamente en estos momentos ya han sido detectadas 40 iglesias evangélicas que eran de fachada prácticamente, y que pertenecían a 40 empresas fantasmas, y ahí, como les decía, también hay 800 cuentas. Esto todo surgió en Goiania, en el centro de Goiás, que es el estado muy próximo al Distrito Federal. En estos momentos la policía continúa investigando, y como les decía, los detenidos son apenas dos. Este pastor que estaba positivo fue detenido en Tocantins, en el norte del país, y ahora vamos a saber cuál es exactamente el alcance que tienen estas pequeñas iglesias que fueron montadas de fachada justamente para extorsionar y sacarle dinero a los fieles. ¡Gracias!